No se puede vivir de subsidios porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo que permitan a todos construir el futuro, ha dicho el Papa Francisco a través de un videomensaje este día, un planteamiento que cuestiona a muchas campañas políticas en el país. Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo siente que le falta algo. Le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad. Estas palabras del pontífice van de acorde a lo que propone la doctrina social de la iglesia, sostiene Jorge Sierra, quien añade que aquellos que ostentan el poder deben procurar un salario justo para los empleados. Necesitamos desarrollarlos juntos, trabajo y capital, pero sin quitarle la dignidad al hombre. Pagarle lo justo y buscar su desarrollo. ¿Y cómo? Creando fuentes de trabajo. Rolando Rodríguez enfatiza en las palabras del Vicario de Cristo que dice que el trabajo expresa y alimenta la dignidad del ser humano y le permite desarrollar las capacidades que Dios le ha regalado. Vale más el trabajo que una dádiva, porque una dádiva no devuelve la dignidad. Y lo más importante que requiere una persona que ha sido disminuida en su dignidad es que le sea reconocida su dignidad. El numeral 266 del compendio de la doctrina social de la iglesia nos recuerda que con el trabajo y la laboriosidad el hombre participe del arte y de la sabiduría divina. Embellece la creación y el cosmos ya ordenado por el padre. Desde su yapa medios y notifías le invitamos a que juntos erradicamos el coronavirus, les informó Eddie Romero.